Sí, correcto. Bueno, hoy estuvimos en la costanera, estuvimos limpiando ahí sobre la altura de la calle Gutenberg, sacamos 80 bolsas de consorcio, hubo muchos voluntarios también que estuvieron participando, y bueno, hoy a la tarde acabamos de finalizar la charla acá en el centro vecinal Sol y Lago. La idea es poder concientizar y educar y transmitir un poco de conciencia ambiental, que la gente vea que todos somos partícipes de la problemática y que todos podemos también solucionarlo. Ahora esto es lo que sigue, ¿no? ¿Pasar en cada centro vecinal con estas charlas? Claro, correcto. Sí, la idea es que adaptarla de acuerdo a cada barrio, la problemática va variando un poco de acuerdo a cada barrio, pero el objetivo principal es poder ayudar, poder aportar un poquito nuestros conocimientos y ganas de transmitir lo que es la problemática ambiental. Bueno, y que todos participen de la problemática, que puedan participar, y la idea de la charla es transmitir el tema de la problemática de los residuos principalmente. Es una problemática grande, y cómo debemos gestionarlos y cómo debemos participar todos en ese tema. Este barrio Sol y Lago es muy participativo, ¿no? Sobre todo también su presidenta, Sonia Camps. Muy participativo, le agradecemos mucho, Sonia nos apoya siempre, toda la comisión directiva, es una comisión directiva que está siempre presente, la verdad que le agradecemos mucho a ellos. Y mirá, tratando de que la gente se interiorice con cada uno de lo que se va haciendo, el trabajo que hacen los chicos es muy importante, no siempre tenemos la respuesta de todo el mundo, pero seguimos insistiendo, ¿no? Desde la plaza y la limpieza, desde la calle, desde el pozo, bueno, desde lo que haga falta, estamos detrás del vecino, para que el vecino colabore, y el municipio también nos colabore, porque no es solo nosotros que gestionemos, tenemos que intentar gestionar también desde arriba para que nos colaboren, ¿no? Y que la ciudad sea limpia, sana, y que los residuos no sean una cosa que yo tiro donde a mí se me antoja, sino donde corresponde, para que no vivieran condiciones infrahumanas. Destacar que ustedes también vienen trabajando en la plaza con el tema de los árboles nativos, ¿no? Correcto, hemos plantado 18 plantas, les estamos haciendo protección, porque, ¿qué pasa? Los chicos juegan la pelota, rompen. Pero bueno, estamos tratando de que esto vaya teniendo su resultado, que la naturaleza vaya desarrollándose dentro de lo que podemos y colaborar en lo poquito que se pueda. Depende de cada uno de nosotros poner un poquito de granito de anero para que esto funcione.